Ya faltan pocos días para la esperada reinauguración del Estadio Nacional y el coloso del José Díaz se va vistiendo de rojo y blanco y es que el presidente del IPD, Arturo Gutmann, en un sencillo acto protocolar realizó el izamiento del pabellón nacional. Para este emotivo acontecimiento, el ingeniero Gutmann tuvo que subir a la parte más alta del Nacional, es decir, la emblemática Torre Norte. Cabe señalar que el histórico nacional cuenta con la más alta tecnología según las exigencias que la FIFA tiene para estadios del primer mundo. Entre las novedades, podremos apreciar el techado de las cuatro tribunas, construcción de 385 palcos, la primera iluminación decorativa interactiva del mundo, iluminación de campo nivel 5, que servirán para las transmisiones en HD. Sin duda, este 24 de julio se dará inicio a una nueva era en cuanto a modernidad nos referimos y Enlace Deportivo le traerá los detalles de tan espectacular acontecimiento.